Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a mostrarles algo de rinzitos, por ejemplo, que están ideales para la pesca del pejerrey Como verán, más o menos están todos en el mismo tamaño Tenemos a partir de tamaño 500 para aquel que le guste un reel micro reel para pescar de costa Algo súper liviano, con una caña corta, con una caña sensible Y después en adelante, tamaños 1000, tamaños 1500, tamaños 3000 Y hasta tamaño 4000 que hay muchos que usan en el Río de la Plata Por un tema de recoger lejos y recoger más cantidad de metros Como verán, tenemos en diferentes marcas Marcas Spinning, Shimano, Okuma, Marine Sport, Daiwa, Caster, Tech por ejemplo Tenemos algunas marcas más, no las tenemos acá Pero para que vean un poco de variedad en tamaños, en diseños Algunos de un roleman, de dos rolemanes, de tres rolemanes Eso se va viendo, depende del modelo Pero felicito que son súper ideales, súper livianos, buena calidad Para la pesca del peceray, que ahora estamos en plena temporada Así que bueno, cualquier cosa nos escriben, nos consultan Si buscan algún modelo en particular, algún tamaño en particular Lo sabemos asesorar de la mejor manera Así que bueno, guardamos un punto de plazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!